¿Cómo amaneció la sede del Congreso del Estado de Puebla? Ahí tienen las imágenes tras las manifestaciones. En el lugar, sí, quedaron los cristales rotos, en las ventanas de la fachada, daños en la puerta principal, rastros de polvo químico extintor que además tiñeron de azul las paredes del edificio del Congreso.